Seguimos avanzando en el canal de Prof. Gerald y seguimos en el libro de cuadernos de ejercicios para los estudiantes, en esta ocasión el 1.7, la potencia de una expresión algebraica. Siempre invitándote que observes nuestros videos tutoriales de libro de texto y luego pues puedes ingresar ya a este video y puedes entender mejor estos casos. Dice, representa sin el signo por las siguientes expresiones algebraicas. Recordemos que cuando se multiplican dos variables que son iguales, vamos a sumar los exponentes y recordarte que el exponente es 1 cuando no lo lleva, se suma y se coloca como exponente arriba de la variable. Por ejemplo, B por B, en este caso, que sería la misma letra B, en este caso, y sumamos los exponentes 1 más 1 son 2, sería B al cuadrado. Luego en el otro, A por A por A, es decir, coloco la misma letra A y sumo los exponentes 1 más 1 más 1 son 3, es decir, A al cubo. T por T por T por S, ok, ordeno, primero va la S, luego va la T, y ahora la T, sumo los exponentes 1 más 1 son 2, S, T al cuadrado. M por N por N por N, entonces coloco M, N y arriba del exponente, en el exponente, en la letra N, sería 2, M, N al cuadrado. Y por X por Y por X, entonces coloco las letras XY y arriba la X está dos veces, la Y está dos veces, X al cuadrado y Y al cuadrado. Entonces la respuesta es X al cuadrado y Y al cuadrado. Para F, ok, vemos que la Z está tres veces, la T está tres veces, ordeno alfabéticamente TZ y el exponente de cada una de ellas sería A al cubo, en este caso. Vamos ahora para el ejercicio G, 1 por T por T, entonces sería T al cuadrado, está dos veces la T. X por 3 por X sería 3X y la variable X llevaría exponente 2, 3X al cuadrado. N por N por 8, aquí sería 8N y arriba de la letra N el exponente 2, 8N al cuadrado, la N está dos veces. Menos 4 por Y por Y sería menos 4Y al cuadrado, la Y está en dos veces. Z por menos 1 por Z, ahí respeto el signo menos y coloco menos Z. Y la Z está dos veces, entonces menos Z al cuadrado sería el resultado. Vamos con Q por Q por menos 1, sería menos Q y el exponente sería 2, menos Q al cuadrado. B por B por A por menos 4, entonces sería menos 4AB y arriba de la letra B sería el exponente 2, menos 4AB al cuadrado. Q por menos 3 por P por P, entonces sería menos 3PQ y arriba de la variable P el exponente 2, porque está dos veces. Y por menos 4 por X por X por X, entonces coloco menos 4X y también la variable Y y arriba de la variable X sería el cuadrado. Ahí estamos. Luego menos 4 por Z por X por X por Z, me quedaría menos 4XZ. La X y la Z estarían elevados al cuadrado cada una de las variables. Mira, la X está dos veces y la Z también. Luego P sería S por T por menos 1 por T por S, entonces menos ST y arriba de las variables serían los exponentes, ¿verdad? Menos S al cuadrado, T al cuadrado. Ahí está la primera parte y vamos a la última parte. Dice, representa las siguientes expresiones algebraicas utilizando el signo por. Bueno, haremos lo contrario. 7C al cuadrado, ah, este sería 7 por C por C. Menos 5 por X al cubo sería menos 5 por X por X por X. ¿Estamos? Tú lo puedes ubicar ordenadamente o también de forma conmutativa, no hay ningún problema. Luego, 7C al cuadrado, T al cuadrado. 7 por S por S por T por T. Menos 9 al cuadrado B. Menos 9 por A por A por B. 3M cubo N. 3 por M, por M, por M, por N. Menos 2P al cubo que Q al cuadrado. Menos 2 por P, por P, por P, por Q y por Q. Mira, está 3 veces la P y está 2 veces la Q. A al cubo B al cubo. A por A por A por B por B por B. Menos S al cubo T al cuadrado. Menos 1 por S por S por S por T por T. Aquí está. Mira, dependiendo del exponente, así se va a repetir la letra. Bueno, espero poderte ayudar. Y gracias nuevamente. Un abrazo para todos.